Aquí hay una integral bonita, pero es definida ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con los límites de integración cuando la variable es definida? Nos la comemos con papa ¿O qué hacemos? Bueno, aquí el cambio de variable que hace fliparlo es que x es igual a seno de t Toma ya Pero yo me preocupo por la integral y como me preocuparé por los límites ¿Vale? Entonces, diferencial de x sería coseno de t diferencial de t Me voy a preocupar por la integral Esto sería la integral de raíz de 1 menos seno cuadrado de t por coseno de t diferencial de t Y ahora, mágicamente no sabemos cómo del tirón pone pero así, con toda la poca vergüenza coseno cuadrado de t ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 Entonces, de aquí lo que ha hecho es coseno de t raíz de 1 menos seno cuadrado de t y coseno de t por coseno de t es coseno cuadrado de t Pero, para esta integral todavía tiene más poca vergüenza Pero más poca vergüenza porque pone del tirón así, como el que no quiere la cosa 1 más coseno de 2t partido de 2 ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? El ángulo doble Sí La fórmula del ángulo doble el ángulo mitad y todas esas cosas que hay que sabérselas Una cosa del primer bachillerato que era la ponen allí y se lo dan a los alumnos lo dejan en el examen Te la aprendes y te la da ¿Para qué te la aprendes? Y ya está integral de faz Pues sería un medio integral de un medio que es un medio de t t partido de 2 ¿Y cuál es la integral de coseno de 2t partido de 2? Lo voy a escribir ¿Cuál es la integral de coseno de 2t? De 2t Ya ve La integral del coseno de 2t Para hacerla si fuera coseno de 3 sería seno Pero el 2 ¿Qué hago con el 2? ¿Me lo como? No Yo necesito el 2 aquí dentro Y para meter el 2 aquí dentro pongo un medio fuera y el 2 dentro Y ya está Y ahora la integral de esto si es seno de 2t Entonces esta integral Hago cuidado este un medio era de antes y ahora otro un medio ¿Y para eso te lo llevo? No A eso voy ahora ¿Que cuáles son los límites de integración? ¿Y cuál? Te hemos dicho que era Espérate Ah que la dejas así por nada Claro Lo que hace es para no tener que sustituir otra vez Pues lo que hace es cambiar los límites de integración A ver Los límites de integración son 0 y 1 Pero A ver Si x vale 0 Y sustituyo x por seno de t t sería arcoseno de x ¿Qué? Claro Si x igual a 0 y x igual a seno de t seno de t igual a 0 Si no que t es 0 el arcoseno de 0 es 0 pero tengo que despejar la t Si x es 0 t igual al arcoseno de 0 que es 0 Y si x es 1 Entonces busco una función el arcoseno de 1 que el seno de 1 O sea que t sería pi medio Que es 90 que es el ángulo cuyo seno da 1 Y esos serían los límites de integración que tenéis que poner aquí Bueno tendrías que ponerlo en todos lados De 0 a pi medio Pues voy a poner aquí Aquí Y aquí Y ya podéis sustituir Que esto da pi medio al sustituir lo que y da pi cuarto Esto da 0 Y luego da 0 y 0 O sea que al final da pi cuarto Otro método de integración